Y estamos a cuenta regresiva del proceso electoral, prácticamente nueve días quedan. ¿Usted tiene dudas de cuál será su centro de votación? Es mejor que se informe ingresando a las varias plataformas del Tribunal Supremo Electoral y verificar cuál será su centro de votación. Pero además esta información que ha sido ya publicada recientemente también por la máxima autoridad electoral es que habrán algunos departamentos que muestren modificaciones en centros de votación. Ahora nos pone ya en contexto y en actualidad Lourdes Aran. Adelante Lourdes, te escuchamos. Gracias compañeros, así es, se ha publicado en el diario oficial los cambios en los centros de votación anunciados previamente por el Tribunal Supremo Electoral. Es así como por medio del acuerdo 2-2023, el TSE da a conocer qué son los departamentos de Sololá, Zacapa y Chimaltenango los cuales tienen cambios en sus centros de votación. indicando por medio de la publicación del diario oficial que se solicitaron los cambios en los centros de circunscripciones electorales municipales de los siguientes municipios. Santa Cruz La Laguna, departamento de Sololá, la SEM Tsununa, escuela oficial rural mixta, aldea Tsununa, al salón municipal, biblioteca, instituto nacional de educación básico, INEV, en San Diego, departamento de Zacapa, la SEM San Antonio Las Lomas, escuela oficial rural mixta, San Antonio Las Lomas, al salón municipal, y en San Martín Gilotepeque, departamento de Chimaltenango, la SEM Zacalá, escuela oficial rural mixta, Cacerío, Zacalá, escuela Carlos Castillo Armas. Este acuerdo fue publicado justamente este viernes en el diario oficial. Esto según se anunció, tal y como mencionaba anteriormente, por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para evitar cualquier conflictividad que pueda darse en estos lugares. En este sentido, pues ya se dieron a conocer cuáles serán estos cambios respecto a los centros de votación y es así como la población puede acudir de forma segura a admitir sus sufragios. Parte de la información que tengo al momento, con ello retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias por la información, gracias por ponernos en contexto y recuerde, ya nos aclaran ocho días, está ya el conteo en la página oficial del Tribunal Supremo Electoral. Todavía está a tiempo, verifique cuál es su centro de votación para poder acudir a este deber ciudadano este domingo 25 de junio. Gracias.